Me he enterado ahora que estáis ustedes aquí, porque estaba en el bici con estos señores que han salido ustedes. Señores, yo estoy ahora mismo reunido con el compañero que ha tenido el problema, con un abogado español, para comprender todo lo que ha pasado, para intentar ayudar, porque está claro que no vamos a aceptar que a un llanito lo traten de una manera que no se merece como lo traten, y más si lo que están haciendo es pescando. Queremos comprender, queremos, sí, pero la licencia nuestra es nada más que sirve para Gibraltar. Queremos comprender lo que ha pasado, yo he visto un vídeo que me preocupa muchísimo de ver lo que puede haber pasado, lo he visto ahora, me lo han enseñado, creo que a todos nos va a preocupar, y tenemos que comprender lo que ha pasado para saber cómo we're going to deal with. Ahora tenemos un llanito en Ceuta, tenemos que comprender que lo estén tratando bien, que la ley lo ampare como lo tiene que amparar, ponerle un abogado para que tenga todos sus derechos, y de esa manera que pueda volver a Gibraltar lo antes posible. Lo que tenemos que hacer es trabajar para eso. A mi chiquillo, le ha costado mucho trabajo comprar esa lancha que se ha comprado, es mucho trabajo, y eso también tenemos que mirar. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí no importa más, es la hora que el barco, el barco pasado mañana. A ti, a ti, a ti, al barco pasado mañana, él está safe cuando está aquí, como todos los llanitos. Él no está ahogado. Y que no pase más. Él no está ahogado, perdona. No, él no está ahogado como están ahogados muchos llanitos. Exactamente. Y estar safe en el futuro es nuestra obligación de que adentro de Gibraltar esté todo el mundo safe. Dentro de Gibraltar tenemos que aceptar lo que es el ámbito nuestro, y dónde nosotros nos podemos proteger y dónde nos podemos proteger, ¿vale? Lo importante es que yo siga trabajando con ellos para comprender lo que ha pasado, para ver si hay que poner una protesta, para ver si hay que pedirle a los ingleses que hagan una protesta, si se ha hecho algo mal, pero todo eso antes de determinarlo tenemos que comprenderlo y tenemos que mirar dónde ha pasado todo. Gilbert, como usted, es un small boat owner también, nosotros comprendemos estos issues, hemos creado marina para 700 barcos para que la gente pueda pasarlo bien, no para tener un problema. Un momento, un momento, un momento, todos los días escuchamos las radios, you are in British territorial water, bla, 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 estos dos, ni se malezan ni en contestar, y pasan por la cara aquí como Pedro por su casa. Ahora, dime usted, yo la única pregunta digo es, estos high seas, esto de aquí que es donde pescamos nosotros, ellos tienen el jurisdiction, nosotros que nada más tenemos tres millas, ¿por qué se hicieron reserving los huertes? Nosotros decimos que debe de ser doce. ¿Doce es? Nosotros decimos que debe de ser doce. Bueno, ¿cómo podemos perseguir eso? ¿From a político lado? We have been, we have been, we have been, we have been pursuing it, we have been pursuing it from the first day we were elected. Muchas gracias, mi significado. La semana pasada he confirmado en el Parlamento que seguimos persiguiendolo y que Inglaterra tiene que declararlo porque lo declara para todos los demás territorios, porque que no lo declare para nosotros no es bueno. Última, última pregunta, última pregunta. Joey, Joey, Catania. Última pregunta por parte mía. ¿Por qué entran los profesionales dentro de las tres millas y lo dejan de usar los artes? Y me han dicho a mí, personal del environment, que en verdad con los profesionales no quiere usted que se metan. No, no, mira, vamos a ver. Mi posición es completamente clara. Ha sido desde el primer día que estamos aquí y la gente dice que me han metido en follones y que no me lo había metido, pero yo es que la ley da respeto. No, no, yo la ley da respeto. Es una pregunta que me está contestando. Yo la ley da respeto y creo que la debe respetar a todo el mundo. Hay una ley, hay que respetarla. Sea chino, sea alemán, sea de Gibraltar o sea de España. Bien, bien, entonces tienen el poder, el environment, aunque sean profesionales. Pero el poder no le da al gobierno, el poder le da la ley y lo tienen. Ah, ok. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Gracias, señor. Gracias, señor. Buen rato en el barco. Cuando me quedan ustedes de vena, me tienen que llamarme o decirme que hay atún y yo salgo. Nosotros queremos, aparte de pescar, aparte de pescar lo que queremos es pasar un día bueno con vuestra familia en el barco. No podemos pasar un día bueno. Tenemos que estar inquietos, por favor. Ahora mismo, doña. Estamos inquietos. Con eso tengo yo que hablar con la policía. Hombre, venia, por favor. Déjame que me entiendo acá. We need some protection con them, de verdad. Con el Erwin no va a pasar nada aquí. Tenemos que tener más protección de la policía, de verdad que sí. Déjame que vaya para la... Que pongan ahí a las tres millas y media. Lo mismo que tenemos en el Mar... Lo mismo que tenemos en el Mar Levante y en el cual y la policía protegiendo a los beidós. Sí, podríamos tener una lancha protegiendo a los pecadores afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!